Música Música Bueno pues para una banda en México sobrevivir tantos años, sobre todo tocando rock y rock pesado pues no es nada fácil pero creo que si sabes equilibrar un poco lo que es un trabajo, bueno la mayoría de nosotros en Garrobos tenemos un trabajo extra pero que hemos servido equilibrar con la banda y pues ha llegado un momento por ejemplo que el grupo era un hobby pero pues me aferré tanto y tanto el gusto a estar en la banda como Garrobos que pues en la actualidad el hobby está pasando a ser lo que era mi trabajo que tenía anteriormente y que aún tengo Tuvo un tiempo en el que pues no teníamos absolutamente nada económico, a veces nos pagaban con una torta, un refresco, una cerveza pero pues no nos desesperamos, creímos en el proyecto, seguimos trabajando, no dejamos de aferrarnos a esta carrera tan difícil que es el rock hecho en México y pues bueno los resultados están aquí, ya son 7 discos en estudio, 2 DVDs en vivo muchísimas ciudades visitadas de Estados Unidos, casi toda la República Mexicana entonces pues bueno cuando crees en tu proyecto pues si llegan los beneficios y pues aquí estamos presentes como ver tu proyecto a punto de cumplir 24 años Música Una de las experiencias de Garrobos en todos estos años que a mi lo personal me han dejado pues marcado por un muy buen recuerdo es cuando estuvimos en el Vive Latino porque se le da el trato a las bandas grandes, medianas y chicas de la misma forma es una atención que se debería de dar en todos los eventos que se realizan y no discriminar a las bandas bueno pues si algo le tuviera que decir a las nuevas generaciones de grupos de rock yo les diría que no pierdan el apreciar las cosas en la actualidad tenemos acceso a medios de comunicación que nos empapan de información y llega un momento que tenemos tanto que no lo alcanzamos a digerir y tampoco lo llegamos a comprender el ejemplo es de que en la actualidad ya no se compran discos originales se ha perdido mucho esa cultura por el disco original y pues ha sido sustituido por discos mp3 que contienen 300, 400 canciones y pues obviamente no se van a apreciar de la misma forma como antes que nosotros comprábamos un acetato con únicamente 12 canciones y que las 12 canciones las comprendías, las vivías e interactuabas con la portada, las letras en la actualidad ahora es únicamente el noto que la música se ha vuelto desechable y pues no debe de ser así aprendamos a apreciar más el trabajo de todas las bandas y tratemos de consumir lo que es la música original en su formato original eso le diría a las bandas y también a los que escuchan y consumen música rock en nuestro país y todo